Bueno, vamos a hacer un tema de Faber y Benedetti, mi rostro de voz. ¿Dónde estás? Te viste. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz. De adiós es hace tiempo y brazos bienvenidos, de primera de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida, que puedo organizarla como una procesión. Por colores, tamaños y promesas, por épocas, por tacto y por sabor. Sin un temblor de paz, me abrazo a tus ausencias, que asisten y me asisten con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y de celos, de risas y de alguna maldición. Con mis huéspedes concunen, concunen como sueños, con tus rencores nuevos, su falta de canto. Yo les pongo una escoba atrás la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz, mira otra parte, con sus ojos de amor, que ya no hablan. Como víveres que buscan a su hambre. Miran, miran y miran y apagan mi jornada, las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no quedan nada. Se ve un rostro de voz, cierra los ojos y es una soledad tan desolada. Sin un temblor de paz, me abrazo a tus ausencias, que asisten y me asisten con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y de celos, de risas y de alguna maldición. Con mis huéspedes concunen, concunen como sueños, con tus rencores nuevos, su falta de canto. Yo les pongo una escoba atrás la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Yo les pongo una escoba atrás la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Yo les pongo una escoba atrás la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Yo les pongo una escoba atrás la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz.